397 Gol, gol Gol de Nacional, Brian Ocampo, el número 7 Al minuto 29 de juego la hizo toda Desde su área hasta casi arribar al área rival Le pegó Brian Ocampo desde lejos El número 7 pone a ganar a los tricolores Brian Ocampo, un golazo del platinado Del volante casi delantero que tiene capucho Nacional, en 29 de juego le está ganando A la Universidad Católica por una corrida Larga corrida del número 7 tricolor Nacional 1, la Universidad Católica 0